Jugador de Pumas es captado bebiendo previo el juego ante rayados. El video del delantero aureazul comenzó a circular en redes sociales. Pumas vuelve a ser el foco de atención, pero no por un aspecto deportivo. En esta ocasión porque uno de sus jugadores fue captado en una fiesta. El delantero involucrado es Diego de Oliveira, a quien se lo observa bebiendo directamente de una botella en lo que podría ser un antro. El video que circula en redes sociales fue compartido por la usuaria Vanessa Abreu, pero no especifica el día que ocurrió. Este video comienza a circular un día previo al juego donde Pumas recibe a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. El futbolista brasileño en esta apertura 2022 en 5 juegos ha tenido actividad en 4, sumando 157 minutos, además de un gol. El partido de la jornada 6 de la apertura 2022 se jugará este domingo 31 de julio, a las 12 horas tiempo de la Ciudad de México, y lo podrás ver en vivo a través de la señal de tu DN y el canal de las estrellas. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito. Y no olvides comentarnos qué te pareció el video.